Era un niño bonito que había que ponerse a la mamá y le dimos bien peleado por el pinzamiento de la dieta ¿Estamos de acuerdo? Vámonos, váganse por parte Ahí va otro niño, va otro niño Entonces niño, la mamá, el gestador y ya está pariendo Ya parió el bebé Ya parió el bebé, ¿qué tenías que hacer? Está bebé Ya parió el bebé No me voy a esperar a que ¿A qué altura van a poner? ¿Tú recomiendas tenerlo con el monitor? ¿En ese momento? hay un momento que no es efectivo el más complejo es, primero que nada el amor el amor igualmente en los partos yo siempre agarro la preña antes era de que en cuanto a beber sabías que estaba meconeado asomaba la cabecita, perineaba y antes de sacarlo lo aspirabas, antes de que llorara lo aspirabas y ya los cabellos